¡Suscríbete al canal! Ya que este lunes los trabajadores de los servicios públicos municipales iniciaron un paro laboral por falta de herramientas y equipo de protección desde hace más de un año. Pese a que le han externado a los responsables las carencias debido al registro de los accidentes laborales, se los ha negado. Con lo que no cumplen con una limpieza real en las calles y pone en peligro sus vidas al carecer de lo elemental para sus labores.